¿Qué es uno de los principales ejes que yo creo que pudieran ser los que llevaran a cabo una directriz o una política ambiental en el Estado? Se ha hecho mucha visita a escuelas, se trabaja con escuelas, se dejan a tipo de semilla. En ciertos estudiantes se les va encargando según los avances, se va haciendo separación de basura en las mismas, se les da un seguimiento. Ya no nada más es cuestión de una dependencia, afortunadamente esto ha llamado la atención de otras como lo es el DIF estatal, donde incluso tenemos ahorita un convenio y trabajamos en conjunto con escuelas. Yo creo que aquí lo que ha hecho falta o que nosotros observaríamos y que hemos buscado poder generar es tener o apoyo económico para poder contratar o apoyo de medios de comunicación para difundir ciertos mensajes que la gente pudiéramos adquirir de manera muy sencilla y no tener que estar yendo poco a poco a escuelas, donde sí se ve un beneficio, pero es gradual. Esto se puede llevar muchísimo tiempo. El educar a una persona, nosotros lo vemos cuántos años nos llevamos en poder decir que tenemos una educación básica o una educación ya después profesional.